Los títulos de la cadena minorista británica Tesco se desploban un 15% en lo que llevamos de sesión, marcando un nuevo mínimo decreciente y llevándose por delante la zona de soporte que presentaba en los 164 peniques. Como se puede observar en el gráfico adjunto, el título no solo continúa construyendo máximos y mínimos decrecientes, que al fin y al cabo no es más que la definición más simple de una tendencia bajista, sino que además no para de dejar importantes gaps bajistas con cierta frecuencia. El título acumula caídas del 53% en lo que lleva de ejercicio y señales de agotamiento de las caídas, no tenemos por ningún lado, al menos por el momento. Si acaso, y rebuscando en un gráfico semanal de largo plazo, se observa una importante zona de soporte en el rango de precios comprendido entre los 151,50 peniques y los 156,75. Si hay algún momento para intentar construir un solo de mercado, debería ser en torno a los actuales niveles de precio, pues el título habría restado la totalidad del último gran impulso alcista.